www.achiras.net.es, el portal de Girón. Y por el aniversario de la gloriosa batalla de Tari y de Cortés, en el que queremos seguir orando por la paz en el mundo, por la paz en nuestros pueblos. Y por eso hoy nos hemos congregado, para participar de esta Eucaristía, para implorar a Dios su protección, su ayuda, pero sobre todo para ser agradecidos, porque Él ha hecho maravillas en nuestra vida, maravillas en nuestra familia, ha hecho maravillas en este cantón. Por eso hoy, en este sentido de acción de gracias, seguimos implorando a Dios, su ayuda y su cercanía en medio de nosotros y de su pueblo. La esencia del ser humano es buscar también a Dios, y buscar a Dios es encontrar ese verdadero amigo, ese verdadero tesoro que nunca debe faltar en nuestra existencia. Y allí remitimos entonces, si Jesús invita a volver a nuestras raíces, volver a nuestros orígenes, busquemos también el origen de nosotros, de dónde venimos y a dónde volvemos. Volvamos también a nuestros principios, a nuestras raíces culturales, de dónde vienen nuestros padres, cuál es su cultura, cuál es su historia. Volviendo a esas raíces, a nuestra historia, descubrimos este gran acontecimiento que vivió todo este país, todo este territorio en las invasiones que existían, y cómo Dios ha hecho posible que exista la libertad, que exista la paz, que exista la justicia. Allá nos remitimos entonces a buscar nuestros orígenes, y aquí encontramos en estas fechas solemnes que celebra aquí el cantón, de celebrar una batalla, y una batalla que va dentro de este tema, la paz. Quien defiende un territorio, quien defiende un lugar, es buscando la paz, y no hacer guerra por guerra, sino buscar la esencia del ser humano, donde habita Dios, y donde habita Dios hay paz, donde habita Dios hay justicia, donde habita Dios hay la solidaridad. Y por eso junto a este territorio, junto al pueblo, hoy decimos gracias Dios, por permitir en nuestra vida, en nuestras familias, que surja la paz, que surja la tranquilidad y la armonía, que sólo Dios nos puede conceder. Entonces hoy decimos Señor, gracias por concedernos la paz.